¿Alguna vez fue el rival directo de Steam? Recuerdo cuando regalaron la colección completa de los Sims 2, Plantas vs Zombies, y bueno, dicen que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? La aparición de Epic Games y sus regalos semanales ciertamente terminaron quitándole el segundo lugar como el launcher más usado, pero aún así goza de popularidad. Ya sea por las ofertas de sus juegos, o por qué te animes a probar Apex, acá les dejo un nuevo video sobre cómo crear una cuenta en IAplay slash Origin, además de cómo instalar cliente, iniciar sesión y agregar Apex en nuestra cuenta. Y ya también más adelante les explico por qué Origin e IAplay son lo mismo. Bueno, como les decía, alguna vez Origin gozó de tremenda popularidad, hasta que llegó Epic y con tremenda pata voladora a la nuca, le quitó su puesto. Ante la creciente pérdida de popularidad, IA decidió cambiarle el nombre en una especie de lavado de cara, y renombrar a Origin como IAplay. Si ustedes crean una cuenta en Origin le va a servir en IAplay y viceversa. Seguro por ahí alguno se está preguntando que si IAplay es lo más nuevo, por qué mejor no crear o enseñar a cómo crear una cuenta ahí en lugar de Origin que es más antiguo. Bueno, les cuento, Origin se me hizo más estable al momento de crear la cuenta, IAplay me andaba fallando, así que por eso estoy creando la cuenta vía Origin, pero como les digo, le va a funcionar sin problemas para IAplay. De repente en otro momento hago un video sobre cómo crear una cuenta vía la misma página de IAplay, pero creo que no tendría mucho sentido porque como les digo, igual les sirve la cuenta creada en Origin. En fin, de inicio, ya saben, lo primero siempre es recomendarles el uso del navegador Chrome, y ya si tiene algún error entonces usar Edge, Brave o Firefox. Igualmente como siempre les recomiendo una cuenta Gmail para registrar su cuenta. Para los que son nuevos en PC, les comento algo que siempre me preguntan, y es que si crear una cuenta es gratis o hay algún costo, y les digo que no, ninguno. Pueden crear una o cuantas cuentas deseen y es gratis. Tampoco hay pagos mensuales ni hay que pagar algo para mantener la cuenta. Y bueno, tampoco necesitas pagar para jugar online. Excepto que el mismo juego te diga que existen pagos para jugar en línea, pero son muy raros casos la verdad. Por lo general en PC es gratis el online, como por ejemplo en Apex. Bueno, ya con todo aclarado entonces, entramos a la página de Origin, les voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo. La dirección es www.origin.com. Acá usualmente detecta el idioma de nuestro sistema por defecto, pero si por algún motivo les aparece en otro idioma, pueden cambiarlo yendo acá donde dice preferencias idioma y hacen clic. Ahora, de esta lista, seleccionan el idioma que deseen. En mi caso voy a seleccionar el español México, que es el latino. Ahora bajamos y le damos clic al botón naranja que dice guardar. Para empezar con el registro de una cuenta, nos vamos para acá, al lado izquierdo inferior y donde dice registrarse, le damos clic. Ahora, en esta nueva ventana emergente, debajo de donde dice crear una cuenta, lo empezamos a llenar con nuestros datos. Automáticamente va a seleccionar el país donde vivimos, pero si no, entonces hacemos clic encima. En mi caso es este. Ahora bajo fecha de nacimiento, lo llenamos con nuestros datos. Primero el día, ahora el mes, y ahora el año. Sí, esa es mi fecha de nacimiento. Debo admitir que soy un reptiliano. Bueno, y ahora le damos check donde dice leí y acepto el acuerdo de usuario y la política de privacidad y directiva de cookies de IA, suponiendo, claro, que hemos leído todo eso, ¿no? Y bueno, también que estamos de acuerdo, ¿verdad? Como siempre digo, recomiendo leerlo. Luego de dar check a la casilla, se activará el botón de siguiente, al que damos clic para continuar. Ahora, acá ponemos nuestro correo electrónico, ya saben, al que tengan acceso en estos momentos. Nuestra contraseña, no tan difícil que no la recuerdes, ni tan fácil como tu ex luego que te dijo que necesitaba tiempo para pensar si eras la persona indicada. Acá mismo nos dicen las pautas para una contraseña segura, que tenga entre 8 y 64 caracteres, como mínimo una minúscula y mayúscula, además de un número. Al ingresarla no se ve, pero les recomiendo que sea una contraseña así, con mayúscula, minúscula, número y caracteres especiales. Esta es la mía. Bueno, copiamos y pegamos esto. Ya saben que si le da error, es mejor que lo escriban uno por uno, letra por letra. Ahora, nuestra ID pública, que como dice, será nuestro nombre público, sin caracteres especiales, ni nada de espacio. Vamos a ponerle esto, y copiamos y pegamos por acá para tenerlo guardado. Igual, y ya saben, si desean pueden tomarlo y cambiar la contraseña si desean, suponiendo que lleven primero, claro. El nombre y apellido es opcional, si desean pueden llenarlo, yo voy a pasar de esto. Así que le damos clic ahora al botón naranja de siguiente. Ahora vamos a empezar con unos ligeros ajustes de la cuenta. Acá abajo donde dice, mi perfil, actividad y amigos, lo pueden ver, yo recomiendo solo amigos, por esos asuntos de privacidad. Pero si quieres que cualquiera lo vea, entonces le pones en todos. Esto de permitir a otros jugadores que me busquen por mi correo electrónico, recomiendo dejarlo desactivado, también por seguridad. Así evitas en lo posible que alguien quiera hackearte. Y este otro para que te envíen publicidad. Así que pasamos de frente sin seleccionar nada y hacemos clic en el botón naranja que dice crear cuenta. Ya estamos a punto de terminar con todo este proceso. Así que ahora nos vamos a nuestro correo para encontrar el código de verificación. Ahí lo tenemos a la vista. Pero para hacer copiar y pegar, entramos al mensaje. Acá nos dice el código de seguridad. Lo copiamos y lo pegamos en la otra ventana. Y ahora le damos clic al botón naranja de continuar. Y listo. Con este mensaje de bienvenida nos confirman que nuestra cuenta está correctamente creada y verificada. Así que le damos clic acá al botón de empezar. Un rapid tip que les doy es que entren en cuenta y facturación aquí en su cuenta. Acá adentro se van a la pestaña que dice seguridad. Y acá abajo donde dice verificación de inicio de sesión, le damos activar. Luego le damos clic aquí a donde dice enviar código de seguridad. Vamos a nuestro correo para encontrar dicho código. Entramos al mensaje y hacemos copia y pega del código. Y ahora le damos clic al botón enviar. Hacemos esto para activar la verificación de inicio de sesión. Así van a tener una cuenta más segura para que no los hackeen. Ya que cada vez que inicien sesión, les van a pedir el código de seguridad. Dicho código lo pueden recibir en su correo si seleccionan esta opción. De una aplicación de generación de códigos si seleccionan esto. O de un mensaje de texto a su teléfono si seleccionan esto. Ya queda elección de ustedes. Y cada uno ciertamente tiene sus ventajas y desventajas en lo que respecta a comodidad. Sea la opción que hayas elegido, le das al botón de enviar código. Nos vamos de vuelta al correo y buscamos el código de seguridad. Hacemos copia y pega para ponerlo en la página. Y le damos al botón de activar verificación de inicio de sesión. Por seguridad, copia los códigos que te salen acá en caso pierdas el correo. Y le damos a cerrar. Ahora que si quieres quitarle esa seguridad de verificación, sencillamente le das clic acá donde dice desactivar. Y ahora nuevamente al botón de desactivar verificación de inicio de sesión. Y listo. Ya has desactivado esa verificación de inicio de sesión. Bueno, eso fue un tip rápido de seguridad. Un rapid tip. Pero vamos a lo que nos importa. El instalar cliente origin. Así que regresamos a la página principal. Y acá en la parte superior, le damos clic en donde dice obtener aplicación de guía. Ahora, en esta otra ventana, le damos clic en este tremendo botón donde dice descargar. Y esperamos a que termine de bajar el instalador. Una vez que terminó de bajar, lo abrimos. Ahora le damos clic acá en donde dice personalización de la configuración. Acá pueden cambiar el directorio donde se va a instalar el aplicativo. Si no están de acuerdo con dicha ubicación, lo cambian dando clic aquí. Y si todo está bien, entonces le damos acá a este tremendo botón azul de vamos. El Launcher va a empezar a instalarse. Si tu configuración de seguridad es alto, le dan así en las pantallas que te salgan en Windows durante el proceso de instalación. Una vez que se haya terminado de instalar, el Launcher se abrirá automáticamente. Si no, búscalo y ábrelo que lo encontrarás como acceso directo en tu escritorio. Ahora, acá iniciamos sesión con nuestro correo y contraseña. Copiamos y pegamos nuestro correo acá. Y ahora la contraseña acá. Que ya saben que si le da error, entonces lo mejor es que lo escriban manualmente letra por letra. Principalmente fíjense que no hay espacios delante ni detrás. Ahora, de estas opciones, no cerrar sesión, solo elígelo si estás iniciando sesión en tu computadora personal. Porque tus datos se van a quedar en la PC donde lo inicies. Y en iniciar sesión con invisible, es para que entres sin que tus amigos vean que te conectaste. Ideal si no quieres jugar con un banco que te dice que lo importante es que no falten las risas. Esto de iniciar sesión con IDE de IA, es que si tú ya tenías un IDE de IA, puedes darle clic acá para cambiar al inicio de sesión con dicho IDE. Pero no es nuestro caso, ya que como nos hemos registrado con correo, entonces regresamos. Y bueno, ya con todo listo, le damos al botón de iniciar sesión. IA nos va a pedir que revisemos nuevamente los términos y condiciones de su software. Les voy a dar unos segundos para que lo revisen. Listo. Como ya lo revisaron, entonces le dan clic acá en este cuadro. Y ahora el botón de siguiente. Y listo. Con esto hemos aprendido a crear nuestra cuenta en Origin, Slash, IA Play, instalar el launcher e iniciar sesión en nuestra cuenta IA. Con todo esto ya tienen su cuenta creada y ya pueden empezar a agregar e instalar juegos. Ya que estamos en esto, aprovechemos para ver cómo se consigue gratis el juego de Apex Legends. Ya que estamos acá en el mismo launcher, aprovecharemos. Por lo general, sale acá mismo en la pantalla de inicio. Pero si no te sale, es tan fácil como ir acá arriba al buscador. Escribimos Apex y como ven, ahí sale debajo de juegos. Le damos clic encima para ir al juego. Y acá adentro damos clic al botón azul que hice descargar. Acá podemos elegir la ubicación de instalación y cambiar idioma. En mi caso, como el espacio de disco duro no da, entonces le doy a cambiar. Y ahora con la carpeta ya seleccionada, ahora nos vamos a idioma. De todas, obviamente el español. Sí, vamos a dejar esto para encontrarlo en el escritorio. Y ahora con todo listo, le damos a siguiente. Otra vez nos salen los acuerdos, términos y condiciones. Les doy unos segundos para que lo lean. Listo. Ahora le dan a descargar. Y listo. Así de sencillo, ya tienen el juego de Apex Legends descargando en su computadora. Todo muy fácil y sencillo. Ahora solo es cuestión de esperar a que descargue el juego para que empiecen a disfrutarlo. Y bueno, eso sería todo en este video. Que si les fue de utilidad, les agradecería mucho que dejen su sabroso like y se suscriban al canal. Hasta la próxima. ¡Gracias!